Bueno caballeros, ahora le vienen la Monchola y el Cachimondo La Monchola es una pistola y el Cachimondo es un revólver 38 cañón largo La Monchola y el Cachimondo, ay mataron una puerta Cuando mataron la puerta, esto se formó un molote Todito los chicharranes, se lo comieron en chorote La Monchola es la Monchola, la Monchola es la Monchola La Monchola es la Monchola, la Monchola es la Monchola Está trabada la Monchola, Cachimondo, si dispara, si dispara Cachimondo la Monchola está trabada Para Diablo Narváez y Luis Castillo La Monchola es la Monchola, la Monchola es la Monchola La Monchola es la Monchola, la Monchola es la Monchola La Monchola es la Monchola es la Monchola, la Monchola es la Monchola Y el que se meta conmigo, yo le pongo la monchola La monchola, la monchola, la monchola, la monchola La monchola, la monchola, la monchola, la monchola Está trabada la monchola, cachimondo, si dispara, si dispara Cachimondo, la monchola, está trabada Música Música